Después de escuchar los montos de las siguientes infracciones, pensarás dos veces antes de faltar al reglamento de tránsito en tu paso por la capital oaxaqueña, ya que por un acto irresponsable de menos de cinco minutos, podrías desembolsar más de 3.400 pesos, informó Felipe Reina Romero, titular de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez. Algunos montos por cada falta al reglamento son los siguientes, por pasarse un alto, no usar el cinturón de seguridad, no respetar el uno por uno, conducir sin licencia o con una vencida. La multa es de hasta 1.500 pesos. Si eres de los que van manejando utilizando el celular o algún otro dispositivo móvil, de igual forma si no cedes el paso a ambulancias, patrullas o bomberos u otras autoridades en casos de emergencia, tendrás que desembolsar hasta 2.200 pesos. Recordemos que este es un problema muy fuerte porque las multas, esa multa especialmente, esa infracción, vamos a llamarle así, es una de las infracciones más altas que tiene la ley de ingresos en el municipio. 3.400 infracción. Si por las prisas o por no encontrar lugar te estacionas en un cajón para personas discapacitadas, deberás pagar a 3.400 pesos. Y en el peor de los casos, si eres detenido por manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, tendrás que pagar entre 10.700 a 11.300 pesos, además del aseguramiento de la unidad. Todos los montos antes mencionados son los máximos calculados, con base en la unidad de medida autorizada UMA, fijada en 75.49 pesos. Reina Romero precisó que las principales faltas al reglamento de tránsito en la capital son estacionarse en doble fila o en lugares no autorizados, manejar sin cinturón de seguridad, pasarse un alto o ocupar cajones para discapacitados. En general la doble fila, en general es muy importante decir que también en general es las personas que se estacionan en lugares no autorizados, lugares fuera de límite, se pasan los altos, eso es muy importante. Y también no llevan el cinturón de seguridad puesto y también los motociclistas no llevan casco y también van hablando por celular, que también es una infracción bastante alta. De pasarse un alto es alrededor de 3.000 pesos también, no llevar el cinturón es también una infracción muy importante de alrededor de 1.800, en fin. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.